Están esperando un día para Dulce María, llegó. La cantante presentó más de 100 materiales ahora, titulado Sin Fronteras. Cientos de fanáticos, amigos y familiares de la joven cantante presenciaron en un conocido centro de espectáculos el lanzamiento del segundo disco como solista de la ex-RBD. Es una de las personas que más me ayudó cuando empecé a actuar en Televisa, a mi tocar novela hice con ella, también hemos compartido música, era nuestra pasión por hacer esto que nos gusta que es cantar. Y bueno pues, como no venía a prohibirle a un talento a una persona que le ha costado también mucho y simplemente corazón a su música y bueno, tiene un séquito de gente que está ahí en el lugar. Él también cantante y actor, aprovechó para platicar sobre el reto de bajar de peso para su personaje en La Malquerida, así como ella. Ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar contigo. Siendo un detallado vestido de brilloso estampado, Dulce María de Corber, que se encuentra plena y felizmente enamorada. Temos como Ante Esteves, y tus rupieras y lágrimas, mismo que grabó el video con el cantante de banda Julio Álvarez, formaron parte del repertorio que la cantante presentó acompañada por su banda. En la cámara, Ericka Jaredes, Ariana Molina.